¿Por qué? ¿Por qué nos lastimamos tanto? ¿Por qué todo termina en llanto si nos amamos? Tal vez, tal vez debemos de cambiar, borrarlo todo y empezar, borrarlo todo y empezar. Volvamos a intentar, no podemos terminar, con nuestro gran amor, dándole gusto a lo que nos lastima. Volvamos a intentar, y vamos a demostrar, que nada y nadie podrá, ya separarnos nunca en esta vida. Volvamos a intentar. Tal vez, tal vez debemos de cambiar. Borrarlo todo y empezar, borrarlo todo y empezar. Volvamos a intentar, no podemos terminar, con nuestro gran amor, dándole gusto a lo que nos lastima. Volvamos a intentar, y vamos a demostrar, que nada y nadie podrá, ya separarnos nunca en esta vida. Volvamos a intentar, no podemos terminar, con nuestro gran amor, dándole gusto a lo que nos lastima. Gracias. 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 Gracias.